Santa Bárbara bendita Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón, te daré mi murmurio Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Chango, que viva Chango, que viva Chango